¡Aaah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué ha pasado? ¿Nónde estamos? ¿Qué es esto? ¡Dimón! ¡Dimón! ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Por qué estamos todos aquí? ¡Bueno, ayúdame, hermano! ¡Oh! ¿Cómo han quitado las máscaras? ¡Así son! ¡Con las manos, ayúdame! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Opa! ¡Mis pies! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Amigos! ¡El suelo está mojado! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Vamos, Eliseo! ¿Qué es, chicos? ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. Me acosté y me desperté aquí, chicos. Amarrado y todo. ¡No sé! ¡Y a mí me pasa lo mismo, amigos! ¡Sí! ¿Qué ha pasado? ¡Yo tampoco lo sé! ¡Está bien que estábamos de vacaciones y me desperté aquí! ¡Y yo tuve un sueño, amigos! ¡Que tenía una novia! ¡Ah! ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Cómo es lo que ha acabado en la piscina? ¡Sí! ¡Necesitamos una respuesta! ¡Chicos! ¡Estamos atrapados! ¡Nos quedaremos aquí para siempre! ¡Quiero vivir! ¡Aunce joven! ¡Joven! ¡Ya! ¡Sí! ¡No te preocupes, rapario! ¡Ya hemos pensado en algo! ¡Bienvenidos a la piscina vacía! ¿Pero por qué está vacío? ¿Qué ocurre aquí? ¡Ustedes son mis rehenes! ¡Los más fuertes sobrevivirán! ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¡No me entiendo! ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo salimos de aquí? ¡La piscina se llena con una manguera! ¡Chicos! ¡Se está llenando! ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos vamos a ahogar, chicos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Amigos! ¡Tiene que haber una solución aquí! ¿Y cómo lo pensaremos? ¡Cálmate, Timón! ¡Estas papas está aquí! Voy a romper todo, pero voy a ganar este desafío ¿Cómo vas a romper todo aquí? Todo está hecho de hormigón, estás El ganador se llega a los regalos El venedor se quedará aquí para siempre ¡Un regalo! ¡Me encanta, amigos! ¿Saben que gano todos los desafíos? ¡Soy estas papas! ¡Entonces con calma! ¡Tenemos que pensar en algo aquí! ¡Cálmense, muchachos! ¡Yo sé qué hacer! ¡Rafario nos salvará! ¡Ganaré! ¡Amigos! ¡No se preocupen! ¡Miren! ¡No puedo! ¡Pero tengo que hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Chicos! ¡Chicos, vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡No, no! ¡No, no, no, Rafario! ¡Basta! ¡No, no, Rafario! ¡Para, para! ¡No, no, Rafa! ¡Basta, basta! ¡No puedes tapar la manguera! ¡Está bajo mucha presión ahí! ¡No lo sé! ¡Pero tenemos que hacer algo! ¡Muchachos! ¡Son nuestros últimos minutos! ¡¿Qué es lo que vamos a hacer?! En primer lugar, empecemos con el desafío ¿Y cuál es el desafío? ¿Qué? ¿Pero qué es lo que es el challenge? ¡Vamos, y algo! ¿Cuál es el desafío? ¡Chicos! ¡Probablemente deberíamos proponer algún desafío nosotros! ¡Vamos, Demo! ¡Es tu trabajo! ¡Tienes que idearlo! ¡Así que, miren a su alrededor, amigos! ¡Miren! ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos que ver? ¡Oh, muchachos! ¡Abrela! 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 ¡Chicos! ¡Son dardos! ¡Los necesitamos para reventar globos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Deberíamos de reventar los globos con dardos! ¡Sí! ¡Eso está claro! ¡Y supongo que quien más globos reviente, gana! ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar! ¡Qué estamos esperando, chicos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Oye! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Ahora yo, amigos! ¡No! ¡Yo, yo! ¡Miren, chicos! ¡Así! ¡Y! ¡Eso! ¡Estás baba! ¡Ahora yo, amigos! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Dos contra uno! ¡Adiós! ¡Estás baba! ¿Y tú por qué te alegras tanto? Todavía no has ganado nada. ¿Cómo sabes que no he ganado? ¡Estoy seguro de que voy a ganar! ¡Ah, amigos! ¡He ganado las papas fritas! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Qué suerte tienes! ¡Pero no pasa nada! ¡Estas son mis favoritas! ¿Estás? ¡Dame un poco, por favor! Porque realmente quiero un poco. ¡Levántate! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Son mías! ¡Es una estafa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡No te metas contra, Fario! ¡Nunca! 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 ¡Si quiere algo, siempre lo consigue! ¡Venga! ¡Fuera de aquí, basura! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso no es justo! ¡Chicos, cálmense! ¡Cálmense! ¿Qué están haciendo? ¡Chicos, cálmense! ¡Estamos atrapados en la piscina! ¡Estamos atrapados de aquí! ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? ¡Tenemos que pensar en algo! ¡Nos quedaremos aquí para siempre! ¡Me he molestado! ¡Amigos! ¡Ese estafador se ha llevado a mis papas fritas! ¡Les he ganado! ¡Me voy a quedar aquí sentado sin hacer nada más! ¡Venifiquen ganado! ¡Me las voy a comer! ¿Entiendes? ¡Todas! ¡Oh, amigos! ¡Miren! ¡El agua nos llega a las rodillas! ¿Cómo vamos a sobrevivir aquí, amigos? ¡Oye! ¡Vamos! ¡Danos un desafío! ¡¿Qué tenemos que salir de aquí?! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Alguien tiene que salir! ¡Alguien tiene que ganar! ¡Déjenlo, chicos! ¡Se ha olvidado de nosotros! ¡Nos vamos a ahogar aquí, amigos! ¡No, chicos! ¡Debe haber alguna salida! ¡Sí! ¡Debe ser así! ¡Están listos para la siguiente ronda! ¡A ver, dale! ¡Vamos, lanza! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡La siguiente ronda! ¡Vamos a jugar un poco! ¿No tienes que hacer? ¡Sí! ¡Que no queremos ahogarnos! ¡Soy joven y guapo! Y también soy muy guapo y joven ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pero qué es eso? ¿Qué son estas botellas, muchachos? A ver, ¿qué es? Voy a tomar esta Y yo tomaré la María ¿Y qué? ¿Y para qué necesitamos estas botellas? ¡Vaya, opa! ¡Opa! ¡Oticeo! ¿Estás bien, hermano? ¡Levántate! ¡Chicos! ¡Eso duele! ¡Chicos! ¿Ya entendí para qué necesitamos esto? Creo que es para jugar a Butterflip ¡Vale, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, eso! ¡Hemos ganado! ¿Entonces de ahora qué? ¡Has acertado! Todos tendrán cuatro oportunidades El que más logre ganará un regalo ¡Oh! ¡Soy muy buenos de este juego! ¡Vamos, juega! ¡Toma nuestras botellas! ¿Voy a empezar primero? ¡Sí, sí! ¡Empieza, empieza, empieza! ¡Buena suerte! Vale, amigos Vamos a hacer este desafío rápido Porque el agua está subiendo Y podríamos ahogarnos Tenemos que darnos prisa, ¿vale? ¿Ya empiezo? ¡Gázala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una más, amigos! ¡Queda una más! ¡Eso! Ahora es mi turno Espero ganar, amigos Porque yo soy un profesional ¡Empiezamos! Amigos, ahora me tengo que empezar ¡Empieza, refario! ¡Empiezamos! ¡Empiezamos! ¡Five! ¡Five! ¡Cero, cero! ¡Lanza, perdedor! ¡Nah! ¡Sí! ¡Five! 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 ¡No es justo, amigos! ¡No es justo! ¡Y yo soy un jugador de balón 6, amigos! ¡Así que va a ser muy fácil para mí ganar esto! A ver, dale, vamos, lanza ¡Una, una, dos, tres, tres! Si Odiseo tiene éxito, tendrá cuatro de cuatro ¡Vamos! ¡Una, una! ¡Estoy ganando, estoy ganando! ¡Estoy ganando, voy ganando, amigos! Pero este es el turno de Dimon ¡Lo lograré! ¡Ganaré cuatro de cuatro aquí! ¿Crees que vas a ganar? ¡Sí! Si lo crees, porque estoy a esas papa ¡Y tú eres Dimon Predador! ¡Ya, ustedes hablan demasiado! ¡Vamos, empecemos, empecemos! ¡Rafario, dice que empiecen, empiecen! ¡Amigos, es mi turno! ¡Uno! ¡Oh, no resulta! ¡No! ¡Y ahora, no! ¿Hace otra vez? ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, hombre! Dimon está llorando como siempre ¿Por qué? ¡Nuestro llorón! Estás y yo hemos ganado Solo de darme, ¿no? ¡He ganado! ¿Qué estás diciendo? Eres mi hijo, así que no es gran cosa ¡Rafario, esta vez no me engañas! ¡Ey, vete! ¡Amigos, cálmense! ¡Amigos, cálmense! ¡Tenemos que relajarnos y vamos a seguir! ¡Viejo estafador, yo gané! ¡No tú, entiendes! ¡Voy a recibir un regalo! Amigos, no sé lo que he hecho Es solo un imbécil Lo siento ¡Maldita sea, amigos! ¿Dónde está mi regalo? ¿Por qué está siendo retrasado? ¡Oh, que ha caído! ¡Ha caído algo, amigos! ¡Amigos! ¡Es una bebida energética! ¡Monster! ¡Qué suerte! ¡Ya, ya! ¡Ya no es mi hijo! ¡Es un traidor! ¡Un traidor! ¡Sí! ¡Maldita sea, amigos! ¡Quiero tomar Monster! ¡Qué Monster, niños! ¡Solo puedes beber agua! ¡Vamos! ¡Beber el agua de la piscina! ¡Verdadores! ¡No sean envidiosos! ¡Aaah! ¡Uuuh! 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 ¡Energia! ¡Two hours later! ¡Maldita sea, chicos! ¡Se está llenando más y más de agua! ¡Nos vamos a sacar aquí, amigos! ¡Y hace... ¡Y hace mucho frío aquí! ¡Porque es tarde, eh! ¡Sí, chicos! ¡Necesitamos el próximo desafío! ¡Ha pasado tanto tiempo! ¡Y no nos da nada! ¡Hace un desafío! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Y no nos das nada! ¡No podemos más! ¡Quedemos ganar! ¡Y sale de aquí! ¡Por favor! ¡Oye, hombre! ¡Sigamos! ¿Por qué se está llenando? ¿Y ahora qué pasa? ¡El desafío empieza! ¡Uuh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Uuh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha tirado aquí? ¡Vamos! ¡Vamos a recogerlo, chicos! ¡Vamos! ¡Ambullámonos! ¡Vamos! ¡Odiseo! ¿Qué es eso? ¡He encontrado! ¡He encontrado, chicos! ¡He encontrado! ¡He encontrado! ¡Danza! ¿Dónde estás? ¿Estás? ¿Has encontrado algo? ¿Has encontrado? ¡No he encontrado nada! ¡Adónde! ¡Miren! ¡Rápido! ¡Adelante, Sambullete! ¡Sambullete! ¡Sambullete! ¡Rica! ¡Oh! ¡Oh, muchachos! ¡He encontrado! ¡Miren aquí! ¡Es azul! ¡Y dice pelota! ¿Qué significa eso, chicos? ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡He ganado la pelota! ¡Y la mía dice dona! ¡Tengo hambre! ¡Sí, hombre! ¡Ay, qué es! ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¿Un flotador? ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, es un flotador! ¿Qué quieres decir, Timon? ¡La mía dice espagueti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Odiseo! ¡Amigos! ¡Rafario! ¿Qué dice? ¡Dice, dice, Rafario! Chicos, esto dice colchón. ¡Un colchón! ¿Qué puede ser? ¿Y quién lanzó esto? ¡Genial! ¡Genial! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora solo nos damos y esperamos el próximo desafío. Solo nos estamos en el agua. Chicos, no se alegren. Nos han dado estas cosas para que estemos preparados. Porque el agua está a punto de subir y no vamos a ahogar. Chicos, no hablen. Tienen un flotador y tienen un colchón de aire. Y yo solo tengo una pelota. Y esta pelota no me aguanta. Miren, amigos. Miren. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te vas a ahogar así! Estás... No, no me pasa nada. Me voy a ahogar, hombre. Esperamos a ver si nos dice algo del desafío. Tengo mucho frío y ya no puedo tocar el fondo, amigos. No sé a ustedes, pero yo estoy bien con un flotador aquí. Calma, chicos. La vida es buena. ¡Buena! ¿De qué están hablando? Están locos. Es imposible descansar aquí. Todos llegaremos pronto. ¿Cierto? ¿Cuándo vamos a hacer el desafío? Ahora dividanse en los equipos. ¡Sí, sí, sí! Y deberán de luchar entre ustedes. ¡Dimon, Dimon! ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás conmigo juntos? ¡Vamos! ¡Rafario, Rafario! Yo creo que nosotros juntos. ¡Dimon, somos hermanos. No importa lo que pasa. Vamos a destrozarlos, ¿sí? ¡Sí, sí! ¡Definitivamente! ¡Definitivamente ganamos! ¡Eso es! ¡Rafario! Vamos a estar juntos porque eres mi padre. Seguro que lo ganaremos. Y tú eres mi hijo. Vamos, vamos, vamos a ganar. No tenemos otra opción. ¡Sí, vamos, vamos! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Van a jugar a las peleas de gallos. ¡Tomen los aciertos! ¡Ven aquí, ven aquí! ¿Estás aquí? ¡Eso, eso vamos! ¡Estás! ¡Vamos por la victoria! ¡Vamos, amigos! ¡Giel Army! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Dimon, Dimon! ¡Vamos! ¡Colpealo, golpealo! ¡Espújalo! ¡Sí, hemos ganado! ¡Sí, hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado el equipo Army! ¡Les hemos ganado! ¡Pero claro! ¡Esa es tu culpa! 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 ¡No, lo lagramos! ¡Sí, los derribamos! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Ha ganado el equipo de Rafario y Odiseo! ¡Sí, sí! ¿Y qué es lo que hemos ganado? ¡Han ganado el premio! ¡Y son libres! ¡Ahí tienen sus regalos! ¡Amigos! ¡Hemos ganado un lingote de oro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, muchachos! ¡No nos dejen! ¡No nos traicionen! ¡Amigos, suscríbanse! ¡No sé cuándo nos verán en los próximos videos! ¡Suscríbanse, amigos! ¡Presionen la campana! ¡Por favor! ¡Por favor!